Tres de cada diez mujeres eligen vivir en el medio rural. Ellas son claves para asentar poblaciones, sin embargo durante años han sido las grandes olvidadas. Su trabajo de sol a sol en el campo ha pasado siempre desapercibido creyendo que el sector agroganadero era solo cosa de hombres. Eso debe cambiar y así ha quedado de manifiesto en las jornadas Agricultura, se escribe en femenino, patrocinadas por Diario Palentino y el Banco Sabadell. Esas jornadas han servido para escuchar el testimonio de mujeres que han conseguido emprender con éxito en el medio rural. Se han escuchado sus demandas también y sus retos de futuro. Todo lo que sea un apoyo, porque al final es la clave, es un poco también la dinamizadora un poco del entorno y la que va a asentar también población, pues por supuesto incentivarlo, eso siempre va a ser muy positivo. La mujer en la época de mi madre ha trabajado muchísimo en el campo, otras mujeres como ella han trabajado muchísimo en el campo y simplemente se reconocía al hombre, no a la mujer. Sin embargo ahora la mujer estamos muy reconocidas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegan buenas noticias hoy para ocho desempleados palentinos que abandonan desde hoy el paro para volver a la actividad. Van a participar hasta marzo en el programa Mixto de Formación y Empleo de la Junta de Castilla y León sobre Seguridad Informática. Van a tener una parte teórica, pero también van a realizar prácticas en colegios de Palencia. El Partido Socialista anuncia que votará en contra del borrador de presupuestos presentado por el Partido Popular en la Diputación. Y además, como novedad, una cosa más este año porque ha decidido no presentar ninguna enmienda. Están hartos de la nula capacidad de negociación de un equipo de gobierno que se ampara en la mayoría absoluta para no escuchar las propuestas de la oposición. Los socialistas creen que las cuentas son continuistas y alejadas del medio rural. La programación de Navidad en la capital palentina va a contar con un presupuesto de 170.000 euros e incluye como novedades una carpa infantil de juegos y un fotocall. Las luces se van a encender el día 4 o 5 de diciembre. Y en el tiempo para el deporte tenemos que hablar y seguir hablando del derbi que el domingo a las 12 de la mañana se va a disputar en el pabellón Pisuerga. El chocolate estrapa Palencia visitará al carramimbre Valladolid primero contra segundo. Y se espera todo un desembarco de aficionados palentinos en Valladolid. Si en menos de 24 horas, en las primeras horas de venta de entradas ya llenaban el primer autobús desde la Peña Basket, Morao afirmaban ya estar muy cerca de llenar el segundo y quién sabe si poder fletar también un tercer autobús. Además de todos los aficionados, se espera que sean unos 500 palentinos que vayan en sus propios vehículos. Hoy la actividad empresarial, el emprendimiento o las iniciativas que buscan precisamente poner en valor su labor son asunto de portada. En torno a un tema de rigurosa actualidad, la presencia de la mujer en el sector primario ha tenido lugar esta mañana una jornada informativa organizada por Diario Palentino Iván Cosabadel. Bajo el epígrafe de Agricultura se escribe en femenino y mediante ejemplos y ha puesto sobre la mesa la capacidad de las mujeres para emprender y desarrollar proyectos empresariales en el medio rural. En esas jornadas que veían se ha dado cita buena parte de la sociedad civil y política de Palencia y sobre la mesa se ha puesto la problemática, los retos y también las demandas de las mujeres rurales. No se puede hablar del medio rural sin ellas, sin las mujeres. El campo sin la mujer no es campo. Durante muchos siglos su labor en el campo ha estado silenciada. Han sido las grandes olvidadas, relegando su esfuerzo, trabajo y dedicación a un segundo plano, pero ahora es momento de cambiarlo. Crea un sector, el sector primario, que parecía dedicado exclusivamente a los hombres y aquí aparece la figura de la mujer y yo creo que es algo que debemos no solo respetar, sino que aplaudir y potenciar. La mujer ha estado, pero de forma invisible, ya basta. Son mujeres valientes, emprendedoras claves para asentar población en el medio rural. Es un poco también la dinamizadora del entorno y la que va a asentar también población. Y para lograrlo necesitan de apoyo financiero. Nosotros tenemos que estar intentando potenciar todo el negocio agro de esta comunidad, porque el peso que tiene es importantísimo. Y de una mejor formación. Las mujeres estamos por debajo, en el medio rural, de las habilidades o de la formación digital de los hombres. Muchas de ellas han visto a sus abuelas, a su madre, trabajar en el campo y quieren seguir esa senda, aunque ellas reconocen lo están teniendo algo más fácil. Se han dado pasos importantes en materia de igualdad. Otras mujeres como ella han trabajado muchísimo en el campo y simplemente se reconocía al hombre, no a la mujer. Sin embargo, ahora a la mujer estamos muy reconocidas. Creo que tenemos también todas las puertas abiertas para hacer cantidad de cosas. Y se están dando pasos, afortunadamente. No a la velocidad que todos queremos, pero se están dando pasos. Han sido logros importantes, pero tal y como ha quedado patente en esta jornada, aún queda mucho por hacer para que la mujer obtenga el reconocimiento y el respaldo que merece. Porque sin ellas no hay futuro en el campo, no habrá futuro en nuestro medio rural. Pues el encargado de clausurarlas ha sido el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero. Ha asegurado que la Junta trabaja ya en una estrategia de emprendimiento de la mujer rural en colaboración con todos los agentes del sector. Confían desde el Ejecutivo Regional en que esté lista en el primer trimestre del próximo año. Una estrategia que busca precisamente el compendiar distintas acciones bien de emprendimiento a través de ayudas económicas, bien también, como no, desde el punto de vista formativo, todo lo que tenga que ver con la innovación, con la investigación y también con el acceso y la facilitación a ese acceso al cooperativismo. Esta mañana en Comisión de Hacienda han quedado dictaminados los presupuestos de la ciudad para el año 2020. Han votado a favor Partido Popular y Ciudadanos. Se han abstenido Vox y Partido Socialista y ha votado en contra Ganemos. Si las previsiones se cumplen, el lunes se van a debatir en pleno. Se debatirá, por lo tanto, el borrador que elaboraron Polanco y Mario Simón para su aprobación y es imprescindible el voto de Vox. Veremos lo que ocurre ese lunes, como decimos, en el pleno de aprobación. Ganemos anunciado hoy mismo que ni siquiera va a presentar enmiendas a ese borrador porque se sienten ignorados por el equipo de gobierno. Aseguran que la propuesta de Ciudadanos y del Partido Popular está vendida a los intereses de la ultraderecha e impone la discriminación a los diferentes. Y el Partido Socialista tampoco va a presentar ninguna enmienda, en este caso, al presupuesto de la Diputación porque están hartos de la nula capacidad de negociación del Partido Popular y prefieren centrarse en evidenciar las carencias de unas cuentas que dicen son continuistas y alejadas de las necesidades del medio rural. El Partido Socialista ha tomado este año una decisión cuanto menos sorprendente. No van a presentar ninguna enmienda al borrador del presupuesto de la Diputación y no porque estén de acuerdo con él, sino porque están cansados, dicen, de que el Partido Popular nunca escuche, negocie o acepte sus propuestas. Esa es la capacidad negociadora de un equipo de gobierno que tiene claro que tiene su mayoría absoluta y que los acuerdos les deja lejanos. Por eso este año prefiere centrarse en evidenciar que las cuentas presentadas por el Partido Popular son continuistas, son más de lo mismo. Este sistema de presupuestos para la provincia no funciona. Estamos asistiendo a la muerte por inanicción, porque nadie hace absolutamente nada. Echan en falta una partida que contemple la problemática de la calle Jardines, más dinero para mejorar la conectividad del medio rural y, en general, más proyectos y una mayor inversión. ¿Creen sinceramente que la provincia de Palencia está solo para dotar al emprendimiento en 274.000 euros? Y fíjense, no existen partidas que serían fundamentales a nuestro juicio, como es un plan de reforestación para la lucha contra el cambio climático. No hay un plan de implantación de parque de bomberos profesionales en la provincia. Así lo van a dejar patente en el pleno de aprobación, donde los socialistas ya anuncian que votarán en contra. Y vemos a continuación el homenaje que la Confederación Valentina de Organizaciones Empresariales ha brindado a José Antonio Eras Olea. El gerente de Productos Virgen del Brezo ha recibido el premio a la trayectoria empresarial que entrega esta entidad. Un reconocimiento a su apuesta por el medio rural, que ha servido para mantener y dinamizar la actividad económica en Santibáñez de la Peña, donde está fincada esta empresa. El premio le agradezco mucho, pero ya no solamente por mí, por la empresa de Virgen del Brezo, sino un poco por la zona nuestra donde estamos, porque es una forma de poder reivindicar cosas que ahora mismo nos están haciendo mucha falta, que es un poco de progreso. Y ocho personas desempleadas participan hasta el mes de marzo en el programa Mixto de Formación y Empleo, financiado por la Junta de Castilla y León sobre Seguridad Informática. Además de las clases teóricas, van a realizar prácticas en colegios de Palencia, donde van a dar charlas sobre la seguridad cibernética. Palencia al día 2, Seguridad e Informática, es el curso en el que ocho jóvenes desempleados del programa de garantía social combinan actividades de formación con prácticas remuneradas. Formar a ocho alumnos en ciberseguridad para que se adquieran una serie de conocimientos, una serie de habilidades que les permita encontrar trabajo de forma más fácil. El programa comenzó en el mes de septiembre y finalizará el 31 de marzo, un periodo de tiempo durante el cual los participantes constan como empleados en el sistema del EZIL. Tienen la oportunidad con este programa Mixto, precisamente, de compatibilizar la formación y el empleo. No lo que son prácticas, sino lo que es auténticamente trabajo. Es decir, estos alumnos son alumnos trabajadores, no son alumnos cuyo desarrollo profesional esté ahora mismo vinculado a una práctica derivada de una formación, sino que es auténticamente trabajo, son trabajadores también. Además de las clases teóricas, pondrán en práctica sus conocimientos a través de charlas en 10 colegios de Palencia sobre seguridad informática. Van a dar 11 charlas de ciberseguridad, hoy inauguramos con este acto, pero luego lo que van a hacer es visitar 10 colegios de la capital palentina y en esos 10 colegios a los chavales y a los más pequeños, pero que se inician ya en el tema de internet, pues darles consejos de seguridad. El curso se desarrolla en el EFIDES y cuenta con una financiación cercana a los 80.000 euros. Y mientras son días de protestas y reivindicaciones laborales. Mañana CESIF se va a concentrar frente a la subdelegación para exigir al Gobierno una subida salarial del 2% a los empleados públicos de la Administración General y para que se empiece a aplicar a partir del mes de enero. Hay más reivindicaciones porque hay a las 12 del mediodía y también frente a la subdelegación se han concentrado UGT y comisiones obreras para posicionarse frente a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de octubre que permite el despido objetivo por ausencias intermitentes al trabajo, aunque sean justificadas. Y esta mañana se ha celebrado en Diputación una reunión del Consorcio de Residuos de toda la Comunidad de Castilla y León. Se ha debatido sobre contratos de recogida de basuras, sobre autorizaciones ambientales o sobre cómo recuperar zonas degradadas. El objetivo es intercambiar experiencias de gestión entre todas las provincias de la región para mejorar y aplicar mejoras en los sistemas de recogida de residuos de toda la provincia. Las luces de Navidad se van a encender en la capital el 4 o el 5 de diciembre. La fecha no está aún fijada porque se acaba de adjudicar el contrato y ni siquiera se han comenzado a colocar, al menos las que no son propiedad del Ayuntamiento. Pese a todo va a estar lista antes del puente. Se van a instalar 82 arcos en el centro y el mismo número también en los barrios. Habrá un pino de 8 metros en la Plaza Mayor, una bola de 5 metros en Pío 12 y a esta cantidad hay que sumar 22 arcos extra contratados y la decoración propiedad del consistorio. Este, como todos los contratos, se van a hacer siguiendo el procedimiento establecido, con total transparencia y tal y como establece la norma administrativa. O sea que lo importante es hacer las cosas bien. Si se pongan las luces dos días antes, dos días después, lo que las luces se tienen que hacer es siguiendo la normativa contractual y haciendo las cosas bien. Pues al margen de la iluminación, lo que sí que se ha presentado ya es la oferta navideña. Las principales novedades, una esfera gigante que va a servir de fotocall y una carpa con actividades infantiles. El presupuesto del programa de las fiestas de Navidad para este año se mantiene en unos 170.000 euros. Seguimos apostando por la familia y por los niños. Hay varias novedades al margen de la instalación de un mercado de artesanía renovado, entre ellas una carpa con actividades infantiles. La felicidad se trata de una carpa de 100 metros cuadrados que se instalará en el parque del salón, que se llenará de juegos, de talleres, de espectáculos, pero sobre todo de mucha felicidad para los más pequeños de la casa. O la instalación de un árbol de los deseos en San Francisco y de un particular fotocall. En la Plaza de la Inmaculada tendremos un fotocall gigante. Se trata de una esfera navideña de unos 5 metros de diámetro. Se podrá acceder al interior de esa esfera para que todas las personas que se acerquen hasta allí se puedan hacer una foto y se lleven un recuerdo inolvidable de estas fiestas. Se han incorporado unas rutas teatralizadas específicas, un festival navideño de teatro y otras tantas acciones dedicadas a los más pequeños. La cabalgata de Papá Noel, patrocinada por Gaza, tendrá lugar el día 15 de diciembre. Y la cabalgata de los Reyes Magos del día 5 de enero saldrá media hora antes, a las 6 de la tarde, de la calle Isaac Peral. Se mantienen otras acciones como la carrera de San Silvestre o el bautizo del niño. Con esa programación navideña damos paso a los deportes de la mano de Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto. Tenemos un partido por delante el domingo a las 12, que es un derbi de altura. Primero contra segundo, el Carramimbre Valladolid recibe en el pabellón Pisuerga al chocolate Estrapa Palencia. Se esperan que hasta 500 aficionados se desplacen a tierras pucelanas para disfrutar del partido. Muchos de ellos con la Peña Básquet Morao. Habrá desembarco palentino en Valladolid, del Carrion al también río palentino Pisuerga. El viaje organizado por la Peña Básquet Morao está siendo un éxito y a ello habrá que unir el hecho de que serán muchos más los que acudan en vehículos particulares o autocar, dada la proximidad con la vecina localidad. El precio de la entrada, 15 euros, es semejante al habitual en tierras pucelanas y habrá una ubicación especial en un lateral para la afición palentina. El cambio de hora a las 12 de la mañana ayudará todavía más al desplazamiento masivo de seguidores de nuestra tierra que buscan revancha tras la doble derrota palentina en pretemporada. Nunca se había jugado un derbi provincial con Valladolid y Palencia tan altos en la tabla, colíderes. Por otro lado, Hasaitis fue elegido el mejor jugador del chocolate Estrapa ante el Alicante por delante de Dani Rodríguez y Larsen, que siguen liderando la general del trofeo Peña Básquet Morao. Y pasamos de hablar de baloncesto, de hablar del deporte en general, porque la gala ya tiene fecha y no solo eso, ya hay candidatos y los cuatro para Mejor Deportista Valentino del año son cuatro jugadores que han sido internacionales esta temporada. Cuatro internacionales absolutos en esta temporada, María Rodríguez, Víctor Rodríguez, Óscar Usillos y María Isabel Nieto van a luchar por el título de Mejor Deportista Valentino. Dos de ellos, Usillos y Víctor, disputaron un europeo, mientras que las chicas tomaron parte en el Mundial Sub-21 y Sub-22. El mayor de todos es el atleta estudiano, con 26 años. Prueba que viene una promoción de jóvenes valores palentinos muy interesante. Becerril, Balopal y Puentecillas van a luchar por el título de Mejor Club. Los primeros ascendieron a tercera y van a jugar la Copa. Los segundos subieron por primera vez a Primera División y los de Luis Ángel Caballero, como siempre, ganando a nivel nacional, a imperios deportivos y económicos y barriendo a nivel regional una gran terna. Y en el capítulo de Mejor Entidad Colaboradora, Plaspisa, Guyon y Deportes Artiza van a luchar por el entorchado como reconocimiento a su apoyo con el deporte. Mariano Aro va a ser homenajeado en vida, como debe ser, pero para el futuro también aquellos que nos dejaron, como Alberto Fernández o Isacio Calleja. Tienen que tener un lugar preferente en el Paseo de la Fama, como también aquellos deportistas Millennials, que merecen un apartado especial de deporte base, para no tener que competir en inferioridad de condiciones con atletas senior relevantes. Y terminamos hablando de Valor Manu y de las buenas noticias que nos trae Valopal el pasado fin de semana. Triunfo importantísimo del Pizzeria La Nona Valopal en su aspiración de alcanzar la permanencia. Aunque resta a todo un mundo, la victoria ante el Arroyo, rival de la zona media alta por 24 a 22, ha sido muy importante. Llevaba el equipo palentino un par de partidos en los que competía al máximo nivel ante rivales fuertes, pero cediendo puntos en los segundos finales. En esta ocasión, en un encuentro muy igualado, vencía con una relativa tranquilidad, sumando su tercer triunfo liguero, que no está nada mal para un novato, con mucha juventud y muchas lesiones a lo largo de la temporada. Bajan dos equipos y está a tres puntos de esas posiciones, pero a los mismos de la octava posición. Y aquí termina el tiempo que dedicamos al deporte por hoy, pero mañana mucho más. En cuanto al tiempo, no guarden el paraguas porque mañana va a llover con fuerza en toda la provincia. Lo vemos. De cara a mañana jueves continúan las precipitaciones. La inestabilidad en la provincia de Palencia va a llover durante toda la jornada, en prácticamente toda la provincia. Las temperaturas se mantienen apenas sin cambios, al menos en la montaña palentina, entre 5 y 11 grados. Las nubes y las fuertes tormentas con chufascos van a marcar la jornada también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Las lluvias van a ser las protagonistas durante todo el día con temperaturas que son ligeramente algo más altas, son suaves entre los 7 y los 11 grados. Algo más altas, sobre todo las mínimas, a primera hora de la mañana van a ser esas temperaturas a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia. Amanecerán con 8 grados en Grijota, Fuentes de Nava, Villada o Villarramiel, donde los termómetros alcanzarán en las horas centrales del día los 12-13 grados. Necesitaremos el paraguas también en los entornos de Palencia capital y en el Cerrato, cielos completamente cubiertos y intensos chubascos. Una imagen que se repite en Palencia capital. Va a llover durante todo el día de mañana, sobre todo por la tarde y por la noche. Las temperaturas algo más altas, sobre todo las mínimas, entre los 8 y los 13 grados. Y de cara a los próximos días, el viernes, la lluvia dará una tregua en la provincia, aunque regresan las precipitaciones de cara al fin de semana. Las temperaturas siguen subiendo. Ya puedes navegar por el Canal de Castilla con tu perro. El barco Juan de Omar ya es un recurso turístico amigo de los animales. De esta forma y cumpliendo unas sencillas premisas, viajar con nuestra mascota es más sencillo. Conoce el Camino de Santiago y surca las aguas del Canal de Castilla ahora también con tu mejor amigo. Visitar la Cueva de los Franceses es un viaje a las entrañas de la Tierra. Una experiencia donde se puede comprobar cómo el agua es capaz de crear estas bellas formas. Situado en Revilla de Pomar, en pleno Geoparque de las Loras, se puede visitar de martes a domingo. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 659-949998. La Diputación Provincial de Palencia les invita a conocer los productos amparados por la marca Alimentos de Palencia, compuesta por 159 miembros y 567 productores palentinos. Pueden descubrirlos en las tiendas de alimentos de Palencia, en la Estación de Renfe y en la Villa Romana La Olmeda. También lo pueden descubrir en la web alimentosdepalencia.com. Así nos despedimos. No hay tiempo para más, pero volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información local y provincial. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!